Las secuelas de Avatar son ya la producción más cara de la historia y las podremos ver en 3D sin gafas. Han salido las últimas noticias de la aclamada película Avatar. Si esta fue una de tus películas favoritas y has estado esperando por mucho tiempo las secuelas de esta película, pues este video te va a interesar, porque no solo se acaba de anunciar su fecha de estreno de la segunda parte, sino también de todas las demás secuelas que vendrán en los próximos años. ¿Y esto por qué? Porque se acaba de filmar toda la película, o en palabras más simples, se filmó toda la saga de Avatar que vendrán a partir de hoy. Si alguien dudaba de James Cameron y su ingenio, aquí van unos datos muy interesantes que nos va a obligar a volver a ir al cine a ver las próximas películas de Avatar, y que James quiere recuperar el trono que Avengers le quitó. ¿Qué es lo que ha hecho Cameron en esta oportunidad? Pues ha realizado el rodaje simultáneo de 4 secuelas, así como lo escuchaste, 4 secuelas. Un proceso cinematográfico sin precedentes, técnicamente ha revolucionado la industria. Este proyecto ha iniciado el 2017, como bien sabemos, o como algunos, ni enterados estábamos. Pero yo sí había escuchado una noticia acerca de que se estaba comenzando a hacer el rodaje de Avatar. Pero de ahí no tuve más información, una que otra nota, pero no volví a saber nada más de Avatar. Y bueno, dice que se grabó todo, lo grabó todo, sin pausas y sin rodeos. Por eso, desde su anuncio de que Avatar tendría una continuación, han pasado muchos años. Y ya muchos pensaban que era una mentira, era vendehumo, pero no. Es solo que James estaba grabando todas las secuelas para solamente tener que enfocarse en la producción. Es lo que se está comentando y es lo que está saliendo en muchas notas de cine, en muchas noticias de cine. Y bueno, todos ya sabemos que su pasión por la exploración marina le llevó a filmar Titanic. Eso, porque ya muchos sabemos que él se enfocó demasiado en la historia del Titanic. Incluso hay un documental del Titanic, pero no de la película, sino del verdadero Titanic. ¿Qué aconteció a eso, no? Y quizá toda esta motivación que él tenía, ahora lo ha llevado a Avatar. ¿Por qué? Porque ha desarrollado el mundo subacuático de Pandora. Y esto lo podremos ver en la secuela que viene a continuación, o sea, en Avatar 2. Esta info, como les digo, yo ya lo sabía porque había leído muchas notas acerca de esto. Incluso hay imágenes que se filtraron, pero no sabemos si son las tomas reales o solamente son imágenes que la misma productora ha soltado para que ya los fans vayan teniendo idea de cómo se va a ver. Y muestran de cómo podría ser estos escenarios. Y son las que estás viendo ahora. Me parece algo muy impresionante. Lo que más va a llamar la atención es el guión, es la historia. La historia que se va a contar. Porque lo que atrapó en Avatar 1 fue todo este boom de efectos especiales, del 3D, pero también la historia. Porque de nada sirve tener toda esta novedad en el cine, pero que tenga una historia pobre y que al final sea aburrida, ¿no? Y bueno, y presten atención a esta nota que lo cito a continuación. Cameron comanda la producción más cara de la historia del cine, superando los 250 millones de dólares, solo para la primera de las secuelas, y donde se ha reunido a los actores originales de hace 10 años. A esto habría que sumarle todo el dinero invertido en desarrollar una nueva tecnología de filmación 3D. Una nueva tecnología de filmación. O sea, yo siento que viene algo bueno. Porque al ver yo Avatar, era una película novedosa. Creo que la llegué a ver más también porque visualmente te atrapaba. Y aún más con la historia. Y ahora, con esta nueva tecnología en filmación 3D, no sé, no sé. Creo que se viene algo muy, muy, muy interesante, muy bueno. Y esperemos que sea una bonita historia, ¿no? Y esto es algo que ha dejado con la boca abierta a muchos cineastas. Y público en general. Y lo destacado de esto es que tendremos a los actores originales de la cinta. Y bueno, y de hecho que también habrán nuevos personajes y todo. Incluso se dijo que Vin Diesel estará en la cinta. Y Kate también. Bien, lo de Kate estaba confirmado. Pero lo de Vin Diesel podría tratarse de marketing. O no sé. Pero lo cierto es que nadie lo ha descartado oficialmente. Y sigo citando. Esta epopeya planetaria ha sido rodada en sistema 3D RGB. O láser puro. Una nueva tecnología desarrollada por Lightstorm Entertainment. La compañía de Cameron. Donde los espectadores no necesitarán gafas especiales para ver la película. Uy. O sea, ya todo esto esperemos que sea cierto, ¿no? Pero tratándose de James Cameron, yo siento que sí es verdad, ¿no? 100% verídico. Y bueno, pues va a ser una nueva experiencia ir al cine y ver estas nuevas películas que se vienen de Avatar. Viniendo de la mano de James Cameron. Es básicamente... Va a estar básicamente a otro nivel, amigos. Y nada más que se pueda decir, ¿no? Va a estar a otro nivel. James quiere romper más récords con sus trabajos cinematográficos. De por sí ya es una leyenda. Pero quiere dejar un legado y una valla muy alta. Que lo harán inmortal. De hecho que sí. Y bueno, y lo que muchos queremos saber es ¿cuándo se estrenan estas películas? Esto ya es oficial. Y dudo mucho que ya las fechas se vayan a mover. Así que anótalo y agéndalo. Avatar El Camino del Agua será la primera de las secuelas y llegará a los cines en diciembre del 2022. O sea, este año. Tal vez sea finalizando el Mundial de Hatar. Porque dudo mucho que se estrene cuando el Mundial esté en flote. Así que siento que se estrenará a partir del 19 de diciembre. Que es cuando ya el Mundial estará finalizando. Esto tomando en cuenta que preferirán hacerlo después del Mundial de Fútbol. O tal vez la productora no le interese para nada competir con el Mundial del Fútbol. Y lo estrene a principios de diciembre. Avatar 3. Lo hará en diciembre del 2024. Y Avatar 4 será en diciembre de 2026. Y Avatar 5 en 2027. O sea, a partir de ahora hasta el próximo Mundial. Y un año más después del Mundial. Tendremos Avatar para rato. Y bueno amigos, esta noticia a mí me ha llamado mucho la atención. Precisamente porque ya se va a estrenar esta película. Y bueno, pues va a ser a finales de este año. Y nada, yo tengo la curiosidad de cómo vaya a ser esta nueva aventura en 3D. Y cuál vaya a ser la trama de esta nueva película de Avatar. Y bueno, pues solo queda esperar. Y nada, ¿no? Si a ti te ha gustado esta película. Pues sé que esta noticia te va a encantar. Y nada amigos, tengo más videos, curiosidades que pueden ir a ver en el canal. Y bueno, yo me llamo Anthony J. Serna. Y conmigo será hasta una próxima transmisión. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!